Pues sí, feliz de estar aquí y bien agradecido de tener compañeros que me han sentido como si estuviera en casa. Y bien, como dije, estoy aquí para trabajar y ayudar al equipo. Sí, claro, creo que traigo goles y no solo eso, pero también para ganar partidos, ¿me entiendes? El equipo confía en mí, los profes, y pues estoy aquí para eso y traer mucho más. Pues sí, tener la presión un poquito, pero no tanto. Apenas llegué hoy y pues necesito agarrar un poquito más química con mis compañeros y partido por partido, pero esto va a tomar poquito de tiempo, pero yo creo que a lo último van a salir buenas cosas. Yo creo que el equipo es fuerte cuando recuperamos la pelota, al mismo tiempo podemos jugar y podemos buscar con la calidad que tenemos y yo creo que lo más es el corazón que este equipo tiene. Lucha por todo, lucha por todas las pelotas y es algo bien importante que puede traer muchas buenas cosas en el fútbol. Feliz, mi mamá hoy está bien feliz, que es de San Marcos, Pajapitas, feliz que estoy aquí. Le mando saludos y pues bien, feliz toda la familia que estoy aquí. Sí, estoy bien orgulloso de estar aquí, estoy ansioso para ese partido. Ya sé que mucha gente va a estar apoyando al equipo y vamos a estar luchando para agarrar los tres puntos y ganar. Gracias.